Hola, muy buenas tardes. Pues 1.700 kilos de marihuana fueron halladas y fueron destruidas posteriormente por las autoridades en zona rural del municipio Ábrego, acá en norte de Santander. Lo más preocupante, lo que señalaba la Policía Antinarcóticos, es que esta mercancía o este alucinógeno sería distribuido o comercializado dentro de la comunidad juvenil en norte de Santander. Eso estaba para el sector local de la región, para el sector de Arauca, Magdalena Medio y la costa. Más o menos 170 millones de pesos. Estas acciones fueron adelantadas tanto por la Policía de Antinarcóticos de la Regional 5, como también con el apoyo del grupo más adscrito a la Brigada 30, señalando así al Ejército Nacional que continuarán en este trabajo mancomunado en la región. Se atacaron las finanzas, se atacó la chequera y el bolsillo del SAT, del ELN, del EPL y bandas criminales que mantienen la región del norte de Santander. Con la destrucción de estos 1.700 kilos de marihuana en Ábrego, norte de Santander, se dejó de comercializar en la región cerca de 425.000 dosis, avaluadas en 170 millones. Esa es la información que tenemos desde el comando de la 30ª Brigada.